Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva serie, EIDAS. Tenéis muchísimas, muchísimas ganas de empezar con este juego. La verdad es que es un juego que llevo esperando mucho tiempo. Soy una fanatía de la Super Giants Games. Para todos aquellos que no los conozcáis, es una empresa americana dedicada más bien a juegos indies. Son los creadores de juegos como Bastion, Transistor, Pire. Todos son unos juegazos totalmente recomendadísimos. Y su última creación, su último juego, es este maravilloso juego que... Ades, ya está, no hay nada más que decir. Lo he probado unos cinco minutitos o algo así. Y la verdad es que estoy encantadísima. Y he dicho, ya está, tengo que parar de grabar. Porque necesito jugar mis primeras impresiones que la gente las vea. Y bueno, nada, deciros simplemente que no estoy muy segura si grabar esta serie con Cam, ¿vale? No lo sé, si queréis que lo haga, pues para que veáis mi cara de panfila reaccionando al Papu Ades. Bueno, no es Ades realmente, bueno, ya veremos. No sé si queréis que la grabe con la Cam, básicamente, porque a lo mejor, si veis mi cara, no apreciáis la plenitud de los planos, no apreciáis la belleza, que realmente es que es muy bonito, es muy bonito, los escenarios son muy bonitos, tienen unos colores súper vivos, es impresionante. A lo mejor resta un poco de inmersión en la historia. Entonces quería probar este primer capítulo sin Cam y que vosotros ya a partir de ahora, cuando empiece a subir la serie, pues me digáis que preferís verlo con, sin Cam o lo que sea. Pero bueno, vamos allá, ¿no? ¿Veis? He probado nada y menos, pero tres minutos. Así que... Vamos para allá. ¡Qué ganitas de jugarlo! El cártaro. Vale, he estado probando los controles. Este es el dash. Un hechizo que, como veis, gasta este tipo de... Como de gema. Ataque en área. Y el ataque es básico. Hay que decir que estos juegos, tanto Transistor, Transistor fue una auténtica maravilla, tanto visualmente como sonora. La banda sonora de Transistor es simplemente una maravilla. O sea, una maravilla, de verdad. Os lo recomiendo totalmente, totalmente, totalmente. A lo mejor, no sois muy partidarios de este tipo de juego, un Roselike. Igual, pues no... Ya os digo, apetece otro tipo de juego, tipo RPG, con un combate mucho más lento y tal. Pero este, sin duda... O sea, de verdad. Además, los dobladores hacen un trabajo maravilloso. Tienen una voz increíble en todos sus juegos. O sea... Uf. Uf. 21 euros en Steam con toda la banda sonora y lo que es el juego completo. Así que, bueno. Pero si no el juego, pues no llega a los 20 euros. Igual, es que... Me da igual lo que saque Super Gigant Games. Yo lo voy a comprar todo. O sea, no debería haberme dado. Vale. Que creo que se ha juntado ahí todo un poco. Bien. Sagrego. Otro personaje se llama Sagrego. El nombre de Hades. Olympus, acepto esta mensaje. Y él parece, pues... Es el hijo de Hades que ha dejado atrás a su padre. Atenea. Bien. Uy, esto me recuerda al transistor. Bendiciones de Atenea. Contemplad las inigualables defensas de la diosa de Grisáceos Ojos. Ataque divino. Tu ataque estándar resulta más fuerte y sirve para reflejar. Daño de ataque estándar. Ajá. Vale. Proyectil Falanguiano. Tu ataque con Juro tiene un alcance pequeño y sirve para reflejar. Ah, lo aceleró a un divino. Te aceleró a un inflige daño y sirve para reflejar. Uh. No. Creo que me voy a subir primero esta. Darme un segundo porque creo que voy a subir el volumen de las voces. No está al tope, pues nada. Voy a subir un poquito más el volumen. Porque he estado comprobando la grabación y creo que hay ciertas cosas que no se escuchan bien. Un ciclo, B. Come on, let's go. De verdad, es que por favor, apreciad los colores. La paleta tan maravillosa de colores. Es que... Y además el movimiento del propio personaje es... No sé. Es maravilloso. Con Transistor sí que es cierto que se apreciaba un poquito más tosco el movimiento con red. Iba como más lenta. No, claro, iba cargando un pedazo de mandoble, ¿no? Un flimpante. Pero se notaba... La celda tiene su propia recompensa. Se notaba mucho más... Lento, no sé, de alguna manera. Ahora va mil veces más fluido. He querido decir que he podido apreciar porque cuando jugué antes llegué más o menos hasta un nivel parecido y los mapas son diferentes. O sea, la ruta, la anterior, la anterior sala era igual. ¿Vale? Era exactamente igual. Pero esta, por ejemplo, es diferente. Recuerdo que la primera partida me tocó como una especie como de espada roja en un lado y como una especie de escudo dorado a otro. Y ahora pues son diferentes. Diferentes caminos. Creo que me voy a venir por aquí. ¡Uh! Medusa. ¡Uh! Y vosotros diréis ¿Y por qué rompes el escenario? Porque nunca se sabe dónde puedes encontrar monedas y cosas. Aclaro que el suelo era una trampa. Uh, gigantes. ¿El suelo les hace daño a ellos? ¡Nice! Un corazón de centauro. Vida máxima aumentada. Mira, estupendo, estupendo. Vale, cuando parece ser que cuando terminas el nivel pues como que las trampas se desactivan. ¡Nice! No podré volver para atrás, ¿verdad? Para escoger el otro camino. ¡Uh! Bombas. Lo podremos usar a otro favor. ¡Uf! Casi. Es súper frenético el combate. Me encanta. El poder del inframundo. De verdad me flipa. O sea, uf, me vengo arriba, tío. No se trata... O sea, sí que es cierto que a lo mejor por ejemplo en Transistor era un combate mucho, mucho más estratégico. Muchísimo más estratégico. Tenías que estar pendiente de cómo utilizar los poderes como el el rewind de red, ¿vale? No sé cómo no sé cómo recuerdo ahora mismo la técnica. Pero tenías que calcular bastante bien tus movimientos porque tenías un límite de alcance. Y aquí no, aquí simplemente es una locura, tío. O sea, uf. Me encanta, me encanta. Me vengo arriba enseguida. ¡Ah! ¡Aqueroso! Eso me pilló por sorpresa. ¡Venga! 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 Nada de poder la voz me encanta, te lo juro me encanta. Ataque divino nivel 1 o nivel 2. Este ataque estándar resulta más fuerte para reflejar. ¡Nice! O sea, que no me dejas coger, simplemente me sube automáticamente ese ataque en concreto, ¿no? ¡Súper! Es que mirar, mirar, mirar la, mirar los fondos del sitio, las manos, ¿sabéis? No sé, me puto flipa. Espero que no se escuche mucho el, el tecleo de... Vale, si les ataco. Toma, reflejado. ¡Ah! Me dio. Ha sido muy injusto porque realmente no me había dado ese ataque, pero bueno. Sí. ¡Ah! ¡Uh! A ver, a ver, a ver. No puedo dejar que me encierren. Vale, buena. ¡Uff! Me he pasado mal, es que me han hecho ahí un encerrado entre todos que digo que espero que no se escuche mucho como utilizo el mando. Monedas para Caronte. Nice. ¡No me puedo curar! ¡Wow! Las almas errantes del inframundo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué temazos! ¡Un jefe! ¡Uh! ¡Seis de vida! ¡Wow! ¡Seis de vida! ¡Oh! 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 ¡Qué temazo para un jefe! ¡Wow! ¡Me ha encantado! ¡Y seis de vida! ¡No me puedo curar! ¿En serio? ¡All right! Puño divino. Tu ataque especial es más fuerte. Puede reflejar épica, insólita. ¡Uh! Esta es tocha, tocha. Fogonazo cegador. Tus habilidades pueden reflejar también. Dejan expuestas a los enemigos. Daño entra por espada. Paso firme. ¡Oh! ¡Oh! Son trampas. Vale. Esta es una habilidad especial. Pushay para lanzar ataque exclusivo de tu arma. Vale. Reflejar. Vale. Ficio. Durante cinco segundos las víctimas sufren más daño por tu es... Por la espalda. Perdón. Objetos inanimados del inframundo hacen daño a todo aquel que se interponga en su camino. Daño reducido de trampas más 75. No, no me voy a llevar la épica. Obviamente. A ver. Para ver la bendición. Vale, 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 vale. Voy a morir en la próxima pantalla. Tengo seis de vida. O sea, increíble. Ok. Son matoches los bichos. ¡Oh! ¡No! No he visto la trampa. No hay escapatoria. Joder, tío. ¡Oh! La morada de aves. Hemos vuelto a casa. Dios, qué bonitos los colores, tío. Súper bonito. Correcto. Uh, papá. A ver, vamos a investigar antes de ir a hablar con papi. En fin, era una posibilidad de uno entre tres. Ay, no me ha dado tiempo a leerlo. Qué bonito, tío. Bloqueado. Has regresado. Uh. Aquiles, amigo. Es de crío. Príncipe del inframundo. Son trofeos, ¿no? De aquí, del inframundo. Relajarte. Ay, no me deja, vale. Ok. Pues la morada de aves me parece muy bendita pasada, o sea. De verdad, la cien por cien. Uh. Athena. Dios, mirad qué bonito el personaje, en serio. Es que la, lo que es el diseño es simplemente precioso. Qué colores, qué, qué, no sé, qué adornos, qué, qué todo, me parece tan bonito. Next. Esperaba que los dioses del Olympus se involucrasen en este asunto tarde o temprano. A ver, una de las cosas bonitas, pero a la vez un poco, digamos, negativas de Supergiant Games es que todos sus juegos, la historia te la van contando, pero te la cuentan de forma muy escueta, ¿sabéis? O sea, es una historia que realmente es una historia sencilla, es una historia simple, ¿no? Que tú tienes también que sacar un poco una interpretación de ella, ¿no? De lo que vas viviendo y demás. Entonces, te van soltando como pequeños granitos de arena para que tú mismo sepas hilar todo, ¿no? Así que, bueno, de momento parece ser eso, que hay un asunto entre manos que es peligroso. ¿Qué le pasa si esa sombra que viene y se va y sonríe? Ah, o sea, vienen a verla a ella, ¿no? Y la saludan, o algo así. Qué gracioso. A ver. Vienen a verla a Nitze. Nitze. Vienen a verla y se van. Qué graciosa. Oh, tío. Qué maravilla, de verdad. Maravilloso, en serio. Uh. Uh. Ah, y la habitación. Usa el espejo para hacerte más fuerte. Es nuestra habitación. La habitación desde Creed. A ver, habrá que ver más cosas, ¿no? Oh. Zagre. Prince Zagre. Al menos en este juego tienes... Al menos en este juego tienes una... ¿Cómo decirlo? Un narrador que más o menos va compartiendo la información contigo. En... Por ejemplo, en Trasistro sí que es cierto que el propio narrador era el arma de Red, ¿no? Pero aquí, bueno, en el juego anterior pues te contaba así alguna que otra cosa bastante escueta, pero aquí parece ser que desenrolla más. Nice, nice. Night and darkness guide me. Espejo de la noche en la oscuridad infinita todo. Vale, presencia espectral infige daño adicional de ataque normal y especial al golpear a los enemigos por la espalda. Vitalidad tónica. Resurro pequeña cantidad. Sí, sí, sí. Necesitamos de esto. Porque, a ver, no me golpean excesivamente pero cuando me golpean la verdad es que prefiero que curarme un poco. Vale, 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 de acuerdo. Fantástico. A ver, ¿a dónde vamos? Oh, armas nuevas. Oh, Dios. Quizás quizás se ha creído lo que pretende es escapar del alcance de su padre de alguna manera o está en búsqueda de algo y me parece cámara más lejana alcanzada 10. Oh, nice. Vale, o sea, tenemos, según vemos abajo, en la esquinita inferior derecha. Ah, vale, claro, como hemos muerto hemos vuelto a lo que es el inframundo entonces, claro, estamos intentando escapar de él. Ok, ok. Primero vamos a desbloquear el arma y luego vamos a hablar con nuestro papi, nuestro papi Hades. Vale, por eso hay que quiera escapar pero tampoco tengo muy claro cuál es el objetivo de ese creo. No sé. Que como vemos abajo en la esquina inferior derecha tenemos una llave por lo tanto conforme vayamos acumulando llaves iremos desbloqueando diferentes cosas. Tenemos esta primera arma, ¿no? Cuatro llaves sería esa especie como de lanza el escudo serían tres un arco sería una y no tenemos más disponibles. ¿Vale? ¿Esto qué es? Recuerdos. Aquí incluso la compañía de los mortales puede ser eterna. Vale, o sea, hay que darle como una especie de pócima a alguien para que se desbloqueen. Vale, vale, tenemos coleccionables además. un arquito. Un arquito. Vale, o sea, vale, hemos cogido el arco y simplemente hemos dejado el más doble. Bueno, el más doble, la espada, esa al... Tocha. Vale. Uh, Disparo rápido. Vale, el dash sigue siendo lo mismo. Vale, o sea, me han te impulsado X para un disparo. Fantástico. Y para una rafaga de disparos. Vale. O sea, la cosa es... Fantástico. Vale. Ok, hasta que no haces el pequeño tutorial de todas las habilidades no te deja avanzar. ¿No lo hemos cargado? Bueno, pero revive, ok. No, prefiero la espada. De momento, creo que me quedo... Me quedo con la espada. Sí. Sí, me quedo con la espada, sin duda. Adiós, compadre. De momento, creo que me voy a quedar con la espada. Sí, no te preocupes, volveremos, pero queremos hablar con papi antes de irnos. Hola, ¿no? 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 O sea, que se agregó y quiere escapar hacia la superficie Básicamente quiere escapar de los dominios de su padre Oh, me encanta Oh, me encanta Me encanta, tío ¿Puedo acariciar las diferentes cabezas? A ver, a ver, voy a intentarlo ¿Puedo acariciar esta? No, siempre es la misma Vale Por eso me ha roto un poco el canto, ¿eh? Porque solamente acaricia a una y no a las demás Me parece muy mal, por su parte Oye, por favor Apreciad el mural que hay detrás de Hades Y el diseño de Hades es también increíble Impone bastante O sea, que ya sabemos que los símbolos estos que son como Como un lazo entrecruzado es la barba de Hades Vale, pues vámonos Escapemos, pues O sea, que hasta que no muera No puedo, o sea, hasta que no muera No puedo venir a cambiar de arma A ver, el arco mola, pero El tártaro de nuevo O sea, que te Zeus O sea, que realmente Los dioses del Olimpo Están ayudando a Sagreo En el En el Su camino a huir de su padre, ¿no? Ataque centellante Tu ataque standard Lanzan un rayos y saqueante Al herir enemigo Uuuh Uño fulgurio Tu ataque especial Provoca un relámpago Que gana a los enemigos cercanos Tu acero Provoca un relámpago Que gana a los enemigos cercanos Hmm Este me interesa No puede ser Cada vez que muero Pierdo las A ver, te relajas Cada vez que muero Muerdo, digo yo Cada vez que muero Pierdo las mejoras Pierdo las mejoras Tío, no me lo creo Claro, por eso Las instancias van cambiando ¿No? Porque para que sea Como una especie de espiral ¿No? Un ciclo sin fin He perdido las mejoras Tío O sea, he perdido Todo Absolutamente todo Y no solo las mejoras De las habilidades Sino incluso la mejora De vida Joder Bueno, bueno Está bien, está bien Está bien Es un juego desafiante Un juego que Que obviamente Te penaliza Cuando mueres Vale Eso está bien Pero me parece injusto Me mata una trampa ¿Sabes? Vale Tenemos una llave Ok Tengo que aprender A reconocer los símbolos Porque cada Cada puerta Eh Y también he perdido el oro ¡Oh! Vale Esto es oro Esto es oro Ok ¿Y esto qué? ¿Es una mejora de algún tipo? ¿Una mejora de tal vez algún ataque? Vamos para allá Vale, vale, vale Ya lo he entendido Ya he entendido En qué consisten Uf, casi La música es maravillosa La música O sea Solamente quiero que se alarguen las batallas Para escuchar la música Es que la banda sonora De estos juegos Son increíbles La banda sonora de Bastion Es increíble La de Pyre También es una auténtica preciosidad Con razón decíamos que había jugando Si papus En este juego Oh, nice A ver, a ver Disparos segador Tu ataque conjuro Envía un vórtice Un vórtice cercenador Delante de ti Vale El del ataque B Instinto asesino Tus ataques Estándar especial Y conjuro Hacen más daño Oh Rabia guerrera Tras aniquilar a un enemigo Tu siguiente ataque Estándaro especial Inflige más daño Creo que voy a coger este ¿Vale? Solamente para tener Un cierto equilibrio Entre todos los ataques Pero este en realidad Me vendría bastante bien Porque utilizo mucho El ataque estándar Y el especial Más que el hechizo Vórtice cercenador Vórtice metálico Que inflige rápidamente Daño en un área Me llevo este A ver que nos depan Al siguiente nivel Casi amigo Hijo de Me he fallado Aquí encima Me he hecho daño Ah he fallado Vale Fantástico Lo he empujado Vale No he Aquí Vale Digo No he eliminado O sea No he limpiado el nivel Vale Diez más Para una habilidad Ok Vale Mejora de vida Mejora de oro Mejora de vida O sea Lo tengo clarísimo Mejora de vida Hola Vale 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 Llego Lo he Lo he Ahí Me quitan mucha vida Cuando me pegan el mamporrazo ese No sé si habéis visto El mamporrazo del Del rubiales ese con la maza Me pega bastante Pero bueno Estaría bien que fuera la próxima vez Y estoy un poco mejor de vida A la mejora de oro Para intentar de alguna forma Subirme Me imagino que los objetos me requerirán Aparte de dinero Me he quedado atascada en la pared Esto viene en subirme el dash El rayote del dash Porque mientras esquivo les voy haciendo daño Entonces eso está muy bien Está muy muy bien Para la próxima vez que muera Me puedo subir alguna clase de habilidad Vale No reconozco estos símbolos Supongo que será una mejora de Zeus Y eso no sé qué es Tiene pinta de ser alguna clase de moneda Me voy a la mejora de Zeus Me voy a la mejora de Zeus Qué cerdo Qué cerdo Qué putos Tío, es que es normal Se tiran en los pies Se tiran en los pies Las bombas Me han matado otra vez Venga, va, va, va Hola, papá Otra vez estoy aquí Putos esqueletos Ya sabes lo que pasa Contratistas de la morada Encargos Salón del trono Pasillo este Cantina Aposentos Música de corte O sea que se puede What Se puede subir de nivel ¿Qué me estás contando? Estancia de la fuente del Tartar Estancia de restaurar algo de vida En medio de la penumbra Obviamente Nice Vale Vale Ah, y se puede Se puede decorar Oye, pero vamos a ver Pero y todo esto ¿Qué es? Se puede subir O sea, se puede ponerle a tu gusto Como te dé la gana Tanto el salón del trono Como los pasillos Como La cantina Cantina Tenemos una cantina Desde cuando tenemos una cantina Aposentos Nice Super nice Vamos a la primera con Nipste Me fastidia un poco Me ha sentado muy mal Que haya muerto De esa manera Tan torpe ¿Qué sombra? Supongo que los de la reforma Ok, vale Nice Vale O sea, que parece ser Que en este juego La muerte Te elimina las mejoras Pero aparte Te recompensa De alguna otra forma Inflige daño adicional En el ataque normal Venga Me lo quedo Y me... Vale Ya tengo para la próxima Las voy acumulando Ok Mirad O sea Esto es una gilipollez ¿Vale? Lo de las llamitas estas Es una tontería Pero es que Mola muchísimo Y los gráficos Me parecen tan bonitos Solamente tenemos Una llave ahora ¿No? Recuerdo Por lo que no recuerdo mal Sí Por lo tanto Igual Igual Y en el caso De Los bichos Estos De Lo que me ha matado Realmente tendría Que enfrentarme A ellos A rango Pero No sé Es que me veo Muy lenta Con el arco Me veo Muy lenta La verdad Me veo Súper lenta Dame uno De estos Por fin No sé yo Hasta qué punto Se debería cambiar Bueno Pues nada Lo vamos a ir dejando Por aquí Para el primer capítulo Unos 35 minutillos Aproximadamente Yo creo que está Bastante bien Tendré que seguir Practicando con las armas No sé todavía Qué arma utilizar Así que ya Me decidiré Pero bueno Ya sabéis Gente Si os gustaría Que verme Los gameplays Con la cam Y eso Pues ya sabéis Simplemente Me lo dejáis En la caja De comentarios De este vídeo ¿Vale? Y nada más Nos vemos en el próximo Espero que os esté gustando La serie Porque a mí Desde luego Lo poco que he jugado Me está Encantando Así que nada Nos vemos en el próximo Chao chao